Pobladores del departamento de Ginoteca se encuentran alarmados ante inexplicable fenómeno de cuatro fumarolas en la tierra a la orilla del río Pantasma, donde desde una noche anterior emanaban gases. Pues algo alarmante con lo que está pasando en nuestro municipio. Asombrado a toda la población al ver que esto está causando mayor preocupación para toda la comunidad. ¿Qué tipo de interpretación le ha dado a la gente a esta situación? Me explico la verdad que es un misterio que hay en lo que es en el municipio. Un misterio porque a causa de esto adquiere un pantano prácticamente. Y alarmante es que en medio del pantano prácticamente está saliendo fuego. Y soy habitante de aquí en la comunidad de Penquilla donde está sucediendo el incendio. Ve, estoy yo, habito yo de donde está este incendio a 600 metros hacia el sur, vivo yo. Y el juego está de mi habitación a 600 metros hacia el norte. Contigo arriba de Santa María de Pantasma, que ustedes están mirando, pues, de donde está el juego es a 6 metros, está el río de Santa María de Pantasma. Y es algo lamentable, pues, porque imagínense ustedes, tenemos agua acá de abundancia que es el río y la sobrehumedad que ha tenido, ha llovido y todo. Y sin embargo ustedes ven lo que está viendo aquí en el territorio, pues, ¿me entienden? Y es algo lamentable y alertable también. Moncho, ¿desde cuándo descubrieron que había fuego en esta zona? Bueno, yo casualmente, como yo no estaba dentro del municipio, pues, yo, pues, hasta anoche que me dijeron, ve, por eso ahora me dejé venir ahorita, porque yo no, yo iba a venir yo anoche, como a las 8 y media de la noche, que me mandaron un video, te encendió este juego aquí. ¿Qué ha expresado la gente, Moncho? Bueno, la gente está alertado, como vos, o sea, o sea, hay muchos que uno dicen que ya la hora llega del señor, que ya es, cosas, que ya son señales del señor, ¿no? Mucho está viendo ahora en el comentario que ahora dicen, Moncho, dice, ve, ya es hora que le toca a Nicaragua, dice. Entonces, pues, yo les digo, pues, insto, pues, a los pobladores, a los pobladores, y a nivel nacional, pues, y no solo nacional, sino a nivel mundial, porque el mensaje de Dios es a nivel mundial. Y les pedimos, pues, a la iglesia, pues, que tengan la oración por nuestros pobladores y todos los pobladores que tengamos fe en Dios, que ojalá que no sea algo grave y que no haya erosiones, porque si hace una erosión es algo riesgoso para todos los que están curvando, porque si hace una erosión y la lava, lo que hace el río es correr toda esa lava y ahí sí es algo grave, como en nuestro municipio, entonces. ¿Y ese está calcinado? ¿Ese está calcinado? No, ¿qué es tierra? No, este es tierra, pero está como carbonizado. Es que la tierra, pues, en el, donde es, eh, este, pantano, es negra, si no es negra, es colorada, y este es puro, es un barrial, no es, mira, es carbón. Según pobladores, autoridades del Comopred se hicieron presente al lugar para alertar a las personas a tener cuidado y no transitar por el lugar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.